hola amigos de que auto compro estoy nada más y nada menos que en méxico en la vigésimo quinta edición de expo moto acompáñame a conocer este salón que es uno de los más importantes en latinoamérica dedicado a las dos ruedas hace más de 22 años lanzamos acá en expo moto la revista motociclismo y hoy se ha convertido en el principal exponente de las dos ruedas acá en eeuu mexicanos con edición en méxico en la ciudad méxico en el world trade center tienen que venir a verlo y en guadalajara pero tengo una sorpresa les voy a dejar con xavi sorondo que ya les hizo el vídeo sobre el salón internacional de la motocicleta y va a hacer lo mismo acá en el world trade center de la ciudad de méxico con todos ustedes xavi sorondo nuestro especialista en motos aquí en méxico así es jose carlos amigos de que auto compro puntocom felices de estar en la edición 25 de expo moto que viene haciendo una revolución con este número increíble de modelos marcas nuevas que ya les tenemos presentando pero además de estar feliz estoy feliz por dos razones porque hoy hago trampa me acompaña en esta presentación para que ustedes vean de lo que van a poder apreciar en este salón y si no tienen la oportunidad de venir lo que se perdieron me va a acompañar nuestro genial productor dani reyes como estás dani hola qué tal voy a estar acá también feliz listo tenemos 10 minutos para disparar también listo para disparar ahí verá van a estar viendo las fotos que vamos a ir tomando aceptamos el reto el expo moto 2023 méxico en 10 minutos más o menos en 10 minutos pues corramos correte a uno que te recibe cuando entras a expo moto en la 25 edición un poco de historia del museo de la moto bmw y dani a ver tú quieres de esta generación qué año estimas que es esta r 34 serie 3 yo diría que es de los 40 te quedaste corto 1934 ok más casi 400 centímetros cúbicos y qué caballaje crees que entregaban y por lo que sí sé es que eran poquitos caballos entonces le voy le voy a tirar a unos 30 menos de la mitad 14 pero qué belleza bueno seguimos parte del gigante asiático giligrú que ustedes ya conocen se los hemos presentado que tiene entre otras marcas lotus polvo y muchas más bueno ellos llegan a méxico a través de amilija group y amilija group es el paraguas que trae en este momento cuatro marcas luego van a ser más y ofrecen cosas espectaculares la verdad que el mercado está recibiendo increíble yo pienso que a dani reyes nos podría explicar por qué esta moto la acorazada es tan relevante bueno la acorazada lo que a mí más me sorprendió es que trae frenos abs es una es una moto de menos de 33 mil pesos y ya compraron sabes ya compraron sabes eso se me hizo sorprendente más o menos un poquito más de 13 caballos de fuerza yo creo que es una excelente opción que viene a darle mucha batalla a algunas de este segmento no que les vale que se pongan atentos y vamos a seguir conociendo cujota motor representa la más alta gama dentro del grupo que en méxico tiene ilia group y tienen modelos que comparten y derrochan estilo por ejemplo está la srq 600 que con licencia de una marca italiana super sexy que es mb agusta nos regalan un modelo así de guapo no no es la llanta trasera de un coche estos 27 centímetros de ancho los porta la llanta trasera de la moto más representativa de la marca venda venda se encuentra bajo la sombrilla de aminilla group y trae esta moto que es la 700 lfc una moto de 98 caballos de fuerza ya vieron la llanta que trae trae frenos brembo electrónica bosch está impresionante velocidad tope de 198 kilómetros por hora impresionante ya queremos probarla y honda nos regala la viajera por excelencia la reina de las viajeras y las grandes distancias goldwing esta belleza de seis cilindros opuestos con un caballaje relativamente conservador pero eso no importa lo que tiene a chorro si le sobra es torque esta belleza la vemos desde hace años en los highways americanas y desde luego cada vez más la vemos en méxico disfruten el diseño de la honda goldwing les voy a enseñar mi moto favorita el unicornio nada menos y nada más que la tener 700 aunque no es ni la más barata ni la que tiene más caballos es la desea de muchos de la moto a 20 una curiosidad es que en la cadena el es propio de adelante está demasiado alto entonces a la hora de acelerar en vez de que la moto se hunda se separa la horquilla del chasis y eso te da muchísima estabilidad en no pro para que no se te hunda la llanta y puedas trepar un cerro es la moto predilecta para correr rally les recomiendo buscar en instagram a polta red que usa está como si fuera moto de trial para los verdaderos amantes de las motos deportivas la legendaria hay abusa en su tercera generación un motor de mil 349 si no me equivoco centímetros cúbicos 190 caballos de fuerza esta es una bestialidad no se dejen engañar es una moto grande la altura del asiento es de 80 centímetros como está un gusto bien bueno pues el día de hoy vamos a adquirir un casco que ya tengo en la mira es el rkt un rkt 500 color neón nuestro nuevo lanzamiento que tengo justamente aquí ok es un casco abatible con todo un estilo adventure que además viene con las nuevas certificaciones de seguridad una de las razones por las que más me llamó la atención como comenta luis es que trae la la certificación ese más reciente es la 2206 pero aparte lo mejor de todo es que es lanzamiento y aquí en expo moto tiene descuento cabe recalcar que yo roque no tiene tienda vende a través de distribuidores pero en un evento como expo moto los puedes encontrar y una de las maravillas de venir un show del calibre de expo motos que no sólo tienes acceso a conocer los lanzamientos las marcas de moto que llegan los modelos nuevos todas las novedades vaya pero también tienes la oportunidad de venir a un espacio como éste donde marcas del calibre de joe rocket esta fantástica marca canadiense que entre sus hitos históricos tiene por ejemplo al haber patrocinado a nikki hayden del primer campeón norteamericano de moto gp y adquirir productos a un precio relativamente atractivo yo diré que muy atractivo que te compraste dan y mira nada más que tremendo casco en el día de hoy me compré este yo roque rkt 500 nada más para que no los detengan los nuevos reglamentos de tránsito al menos en méxico en eeuu es un poco diferente pero tienes que tener un casco que cumpla con esa normatividad lo único que le veo problema a danny dónde está mi casco allá dense una vuelta y bueno la división de súper alto desempeño de bmw presente en expo moto porque aquí tenemos por ejemplo la s 1000 rr una bala pero acá tenemos su hermanita reinterpretada por la versión la división m de bmw que como ustedes pueden apreciar ya tiene una mayor cantidad de elementos en fibra de carbón una pantalla distinta suspensión distinta vaya toda una intervención profesional de la división m para volverla aún mucho más competente amigos de que auto compro puntocom en eeuu mueranse de la envidia con todo cariño porque en eeuu todavía no la tienen si quieren ver la nueva 1300 gs de bmw vengan a méxico y bueno desde la india baja que tiene su línea pulsar presenta la n250 una mono cilíndrica que trae muchas novedades en este segmento del mercado por ejemplo tiene iluminación full led tiene freno de disco adelante y atrás abs son los dos buquias un sistema patentado por ellos pero lo más importante todo el estilo en una moto urbana sí porque también te permite disfrutarla en carretera y la puede uno conseguir en méxico por una rayita menos de 60 mil pesos indian desde luego presente en expo moto 25 aniversario con una edición especial de la chiptane de la cual solamente se produjeron 300 ejemplares y a méxico escuchen bien esto solamente llegan 55 que tiene todo el equipamiento opcional pero en este momento ya lo trae incluido en esta versión limitada el precio bueno como dicen si usted tiene que preguntar probablemente esta moto no sea para usted pero un poquitito menos de 800 mil pesos sí ya sabemos tiene cuatro ruedas pero estas bellezas de polaris en méxico están catalogadas como motos y de hecho se emplacan como moto a pesar de que tienen cuatro ruedas y yo creo que estaría bien que nos explique dani reyes porque es tan especial el polaris que estamos viendo el polaris en el que estamos es el expedition north star es mil centímetros cúbicos y como dice javier se puede emplazar es un vehículo cuatro por cuatro con caja reductora con bloqueos de diferencial modos de conducción aire acondicionado gps música y un dato curioso dani que a lo mejor estés de losas puede escapar dentro de los modos de manejo que tiene tiene uno que se llama pasto y lo que hace aquí es que solamente una de las llantas tracciona y eso está diseñado para que pueda circular digamos en un club de golf en el fairway y no dañes el pasto itálica el jugador más grande como ya sabemos en el mercado mexicano incorpora la voltium el tercer modelo azul line up eléctrico en méxico pero tiene una peculiaridad maravillosa esta moto cuando la compras no incluye la batería como lo escuchas porque es mucho mejor que no incluya la batería porque en lugar de tener que buscar cargadores que normalmente no es tan fácil y luego que funcionen y luego espérate a que cargue te vas a un módulo como este que hay por toda la ciudad y qué haces dani bueno básicamente lo que haces es que pagas una suscripción donde vas a tener acceso a una aplicación donde puedes buscar estos módulos de sitio y cada una de estas puertas trae una batería acercas tu tarjeta que de tu membresía abres una puerta vacía y se abre es otra con una batería ya cargada la sacas la pones en tu moto y listo vámonos bueno y ahorita estamos en la nueva moto de cf motos de la plataforma más exitosa que es la 450 que empezó con la 450 deportiva luego la mk que es la naked que ya les ha quitado el trono a varios de la competencia y ahora vienen con la primera moto crucer con el mismo motor pero además aunque se ve clásica trae muchísima tecnología trae control de tracción abs digo todo lo que puedes esperar de ese moto qué día ya dice con juguete nuevo así es maravilla qué reto creo que cumplimos con el challenge expo moto 2023 muchas marcas muchas sorpresas todo para sus amigos de que auto compro puntocom y más o menos esperamos como en los 10 minutos que decidimos sigan pendientes de más contenido originado desde méxico un gusto estar colaborando con que auto compro puntocom saludos bueno que se siente celebrando la vigésimo quinta edición de expo moto muy contento ya un buen camino andado la verdad muy orgulloso de sobre todo que las marcas tengan la confianza en mí que depositen con estas inversiones que hacen de montajes muy muy elaborados con un alarde de tecnología cada vez tanto estaba que me halaga mucho que confíen en nosotros porque tiene que venir la gente este año a esta vigésimo quinta edición de expo moto porque tenemos las primicias estamos unos días después de la misma de milán entonces somos el primer evento en américa en presentar lo que se destapó allá en italia y porque hay lanzamientos muy importantes y también porque preponderamos el equipo de seguridad en el gamas así como se lanzan motocicletas se lanza catálogos de monos de cascos de todo lo más importante con toda la tecnología aplicada ahora en todo lo que viene en el equipo de seguridad y porque la mujer también creen nosotros si se está subiendo a la moto que bueno tenemos pasarelas exclusivamente para la mujer presentando el último en moda en cascos tú sabes que las mujeres pues son más responsables pero ven si el casco combina con las botas que si las botas combinan con la chamarra hay muchísimo de moda aquí para no sabía que las mujeres eran más responsables pero siempre aprendo algo de ti cuántas marcas tenemos este año pues mira no sé cuánto están pero están todos ok están todas las que están todos cuántos metros cuadrados tenemos de 20.000 metros cuadrados ya estamos en tercer piso también este tenemos los cuatro salones mayas tenemos usados los andenes también usamos el lobby con el museo de la moto que es la bienvenida a nuestros visitantes si divina la historia no se lo pierdan la historia del muchísimo ahí palpable no es de década por década entonces es para nosotros un orgullo también tener al club de motos antiguas la zona justo pues es una pequeña muestra de lo que es personalizar una moto y sobre todo lo que es este estamos sembrando en los niños una semillita de conciencia para que el niño cuando tenga un acercamiento con la concreta tengo una responsabilidad y una mentalidad diferente a la que mucha gente tiene en este medio qué parte de responsabilidad tiene expo moto en que hoy en méxico se vendan más de un millón de motos más de un millón doscientas tengo que decir algo así en este piso se generan los contactos de negocio y tú yo fuiste testigo de eso de que trajimos la primera delegación asiática fuimos muy criticados por eso muy criticados sin embargo creo que se creó una fábrica de motociclistas un nicho muy grande la población no había tenido la oportunidad de tener un acercamiento con las bondades que te ofrece una motocicleta no llegar más rápido contaminar menos gastar más gasolina hasta el canote fácilmente entonces el haber traído esa delegación generó contactos con empresarios mexicanos que detonó el motociclismo en otros niveles y fue más fácil acercarse una motocicleta porque también llegaron los financiamientos con esos con esos empresarios que empezaron a traer ese tipo de motocicletas de bajas cilindradas que son los financiamientos se abrieron los seguros también entonces fue como que una evolución algunas marcas a la forma lo reconocerán pero nacieron aquí en este piso muchas 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 marcas y eso pues como es un tema aspiracional también ha dado ya que vayan subiendo escalando y subiendo a las altas gamas si vengo a expo moto me puedo comprar la moto aquí la moto el casco en los llantas los seguros de todo el outfit y también sales con novia con novia también pero con novia de las responsables o de las irresponsables todas son responsables pacco enhorabuena muchas gracias por tenernos acá y un gusto como siempre compartir contigo con nosotros también fue punta de lanza aquí en expo moto josé carlos de miel con revista motociclismo fue la primera número que se lanzó se lanzó aquí en este piso exacto hicimos una sinergia muy interesante durante muchos años y también enhorabuena a tu por todo lo que has hecho un placer un placer estar acá y disfrutar del éxito de expo moto gracias muchas gracias a todos